Es parte de una ciencia afín, un arte afín como es el cine o la actuación, algo que normalmente puede hacer a través del micrófono también, que nos deleita por cierto en la antigua Radio Conce. Muchas gracias. ¿Qué significó esa experiencia para vos hacer, digamos, actuación y para el CISO lo último? Porque es la última vez que dicen acá. ¿Qué se sintió esa convivencia diaria con la gente de Campala que estuviste un tiempo, digamos, para saber cómo se trabaja y se vive en las zonas más carenciadas de la ciudad? Para mí, vos como hombre va a entender lo que voy a decir, creo que a las señoras también. Fue como si fuera mi primera vez, salir radiante, así luego, de esa manera. ¿Vos de acuerdo? Por lo lógico, por supuesto. La primera vez no lo nunca olvido. La primera vez de andar de bicicleta, la primera vez de hacer cualquier cosa, la primera vez, siempre la primera vez. Y cuando voy a tener una primera vez muy positiva, como la que yo tuve acá en Paraguay, las siguientes van a ser estupendas. Convivencia, profesionalismo, cosas que yo normalmente en mi programa de radio suelo decir. profesionalismo, uno que se dedique a lo que hace. La convivencia. Y yo descubrí algo muy importante. Yo descubrí por qué que todos esos compañeros que estuvieron conmigo, que me recibieron en la película que ellos son protagonistas, son los atorazos que son. porque son maravillosos, son compañeros y son súper profesionales. Entonces, para mí, eso me esperé eso. Es fantasma. En realidad, no quise decir la última pregunta, ¿no? Pero está abierto. No hay ningún problema. Y nada, sobre la experiencia de Kambala, ¿qué te puedo decir? Forma parte del proceso de creación del personaje. O sea, hoy en día, lo que es el teatro hoy, hacer ese tipo de actividades o buscarlo en los lugares donde crees. Porque siempre terminás creyendo de que ahí lo vas a encontrar. Y te terminás encontrando con absolutamente otras cosas que habían sido, sí le corresponden al personaje. La experiencia de Kambala, para mí, es como persona súper gratificante y como actor súper constructivo. Te enseña, te enseña y haciendo teatro, haciendo arte, es que uno va aprendiendo. ¿Y el alquiler es más barato? Mucho más barato. Te puedo decir, con lo que pagaba en alquiler, en cualquier departamento, en algún edificio del centro, yo vivía seis meses ahí. Pero de lujo, así, a Corpo de Rey, luz, agua, todo. Buenísimo. ¿Otra pregunta? Bueno. ¿Perdón? Bueno, llegué un poco tarde, así que no sé qué se preguntó antes. Bueno. Aprovechando, básicamente, que se lanzaron dos adelantos musicales de la película, un poco sobre este trabajo de la banda sonora. ¿Por qué cumbia, por qué esas opciones musicales para presentar ese lado de la película? Acá en Paraguay, en los boliches populares, es la música que se escucha. Y esas músicas corresponden a escenas en las cuales la acción sucede en un boliche popular. Entonces, la música que elegimos es esa. Pero tenemos una gran variedad de músicas. Tenemos también música de Haydn, grabada por la Orquesta Nacional del Congreso. Tenemos músicas que son de soundtrack, influenciadas como por Ennio Morricone. Entonces, hay una diversidad de propuestas. Yo creo que la elección de esas músicas fue por el hecho de que es un género popular, ya difundido en Paraguay, y que las radios aceptaron muy rápidamente. Las otras músicas son más músicas de nicho, o sea, músicas que son para públicos diferentes y más restrictivos. ¿Y el tema principal de la película? El tema principal de la película... Hay varios temas principales. No, no creo que haya un tema principal. Digamos que hay... El tema principal de la película todavía no se dio a escuchar, ¿verdad? Y hay variaciones sobre ese tema. Creo que el día del estreno se va a distribuir un disco, un CD, con todas las músicas, y ahí van a ver toda la variedad de músicas que hay en la banda sonora. Y bueno, van a ver la película también, entonces van a poder apreciar mejor. No, no es solamente cumbia que hay en Luna de Cigarro. Hay también polka, hay música clásica, muchas clases de música. Y aprovechando también, ¿van a aplicar para la postulación de los premios joya? Yo no estoy a cargo de eso, yo habría que preguntarle a los productores como que hacen con los premios y los festivales. Yo sé que en Luna de Cigarras va a estar... Vamos a enviar nuestra candidatura para varios festivales. Y hay todo un programa que está establecido en el cronograma, pero no sabría decirte ahora mismo.